Como dicen ellos para mover el puerco. Ahora estamos con otro exponente de la música del rock cruceño. Una movida, vamos a llamarla underground, con un poder extraordinario. Como siempre lo ha sido en Santa Cruz, que han salido grandes bandas. Estamos con Alejandro Barja, que es músico de Lúcido, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos un poco, primero que todo, de qué se trata la banda, qué propuesta tienen, ¿hace cuánto están tocando? Y por favor, que toda la gente sepa un poco más de ustedes. Y bueno, Lúcido se formó a principios del 2012. Nosotros tocamos un pan con toques un poco grunge. Tenemos un disco llamado Almas Distorsionadas, de hecho lo traje. Buenísimo, Almas Distorsionadas, por favor, hay una fotito, vamos a subir para que la gente... ¿Esto está para descargas o solamente está para la venta? Está para descargas. ¿Por qué medios, disculpame, para que la gente sepa? En nuestra página de Facebook, Lúcido, ahí van a encontrar en la portada, ahí está el link de descargas. Mediafire y Mega. Buenísimo, ¿nos prestas, por fa? Lúcido, Almas Distorsionadas. Contiene 11 temas, entre ellos Paranoia, Al Revés, Nublado, Espejismo, Cabeza de Porquería, Mundo Sin Sentido, Todos Saben, El Sonido de Tu Mente, Alucinógenos y Círculos. Además de un bonus track... Cuatro. Cuatro bonus tracks, Godzilla, Mirando el Cielo, Circo y Alien, escrito y producido, grabado y editado por E.B. Jones, que es nuestro gran amigo que también grabó a los infames, y el arte por Vale Portillo, que me parece un arte muy bonito. Lúcido va a estar, en realidad, compartiendo escenario con otras grandes bandas en un festival que tiene un nombre realmente muy curioso y muy divertido, que se llama El Último Tu Juré. Contanos un poco de qué se va a tratar eso. ¿Va a ver tu juré o no? Y vamos a intentar. Yo le consigo unos proveedores, yo le consigo unas proveedoras. Yo le consigo unos cascoazules para echarle. Este siempre pensando en distorsionar, ¿no? Alma distorsionada, te voy a decir. Lleguen unos cuantos tujurés. Contanos, por favor, ¿qué banda van a estar? ¿De qué se trata eso? Bueno, van a estar los All Will On To Us, que tocan metalcore. Ya tienen bastante tiempo ellos tocando. Sí, una bandaza. Trajimos algo de ellos ahora. Buenísimo. También van a estar los Seats, que tocan punk, pero más alternativo. Y desde Tarija están viniendo los Flojera Masiva. Flojera. Sí, qué buen nombre. Flojera Masiva, ahí ya tienen su mascota. Es como su snaglet, su snaglet de Flojera Masiva. Snorlax. Ahí está. Y bueno, se va a estar presentando el disco de All Will On To Us y un split que vamos a estar grabando con Flojera Masiva en la sala subterránea un día antes del evento. Así que va a ser bien movido el asunto. Qué gran producción. ¿Podemos ir a escuchar el temita y seguimos con la entrevista? Nos seguís contando porque tenés muchas cosas para decirnos, señor. Gracias. Estábamos escuchando ahí a Lúcido, la banda que se va a presentar este fin de mes en la locomotora junto a All Will On To Us, Six, Flojera Masiva desde Tarija. Y van a estar comandando toda la movida del pan rock que siempre ha sido tan generosa con las composiciones porque siempre han tocado sus propios temas, siempre han sido gente que compone. Estábamos hablando aquí con Alejandro por qué esa búsqueda del absurdo, ¿no? Es un poco parte de la inconformidad, del mismo sentido que es el pan, que es la inconformidad. Siempre buscarle el doble sentido a todo. El próximo disco incluso de Lúcido, nos estaba adelantando aquí el señor Alejandro, se va a llamar El Retorno del Perro Oso. El Perro Oso, que es un disco dedicado para su perro, para su perrito que ya no está con él. ¿Se llamaba Oso el perro? Sí, el perro se llamaba Oso. Exactamente, y por ejemplo los chapacos de Flojera Masiva, como haciendo una alusión, digamos, a la proverbial Flojera Chapaca, se pusieron ese nombre. Y bueno, estaban hablando aquí que José Houser va a ser como la mascota de Flojera Masiva porque como él siempre ha querido emular a Homero Simpson y Rolling Stone. Es por la masa, sí. Qué tipo sexy. Living la vida sofa. Bueno, sería Flojera Masiva. Contanos un poquito más, por favor, de las bandas que van a estar en el último Tujuré y me vas a contar después de eso por qué el último Tujuré. Ya. Bueno, con los Albion Tubas ya estábamos tiempo que queríamos, ya era tiempo que queríamos hacer algo con ellos. Y como recientemente, creo que si no me equivoco el año pasado regresaron ya así con toda la fuerza. Dio la casualidad de que Correa entró en ese tiempo a mi universidad. Daniel Correa es el nuevo vocalista, antes era guitarrista de Albion Tubas y ahora es vocalista. Y le dije, hagamos una fecha. Y me dijo, claro. Por razones de que muchas veces que estuvimos un tiempo sin organizar conciertos, recién se pudo dar y bueno, al fin se está dando. En el caso de Seats ya venimos tocando con ellos bastante tiempo, desde que se formó la banda básicamente. Hemos tocado en diversos lugares, la sede de trabajadores, garajes. Claro, es la época dorada cuando salieron todas las bandas, inclusive las bandas de E.B. Jones, ¿no? Sí, sí. Porque estaba Don Adelky también en las movidas del punk en esa época. Sí, de hecho, E.B. fue uno de los primeros que me ayudó en lo que se refiere, digamos, a tocar y moverme. Y lo sigue haciendo, por ejemplo, con Los Infames también, ¿no? Sí, sí. Estuvo ahí bajo la producción de su último tema. Exactamente, ahí nos estuvo ayudando ahí en los toques finales para terminar de grabar y masterizar, ¿no? Arlante Rock. No habla así que se escucha sospechoso en los toques finales. Y bueno, en el caso de Flujera Masiva, con ellos ya hemos tocado ya en Tarija dos veces. ¿Hay movida punk en Tarija? Sí, está creciendo poco a poco la movida allá. Todavía está en su etapa un poquito como que... Como acá un poquito hace 10 años, la verdad. Sí, es como un nicho pequeño. Exacto, pero está creciendo poco a poco. Allá sí, digamos, como no hay tanta movida, allá le están metiendo más duro incluso. Claro, donde hay la necesidad siempre puede salir a relucir. Y seguramente también eso es lo que los aventura a venirse a lugares más grandes para mostrarse. Porque están tocando tanto, están haciendo tanto trabajo que necesitan nuevos escenarios, nuevas ciudades donde tocar. Y está buenísimo que también en todos los géneros del rock haya ese intercambio de bandas que es lo que nutre las movidas. Por favor, decinos si hay preventa, cómo se va a poder adquirir la entrada, cuánto cuesta, desde qué hora. Y la dirección exacta de la locomotora, porfa, para que la gente se dirija al último Tujuré. Ah, no, decime, ¿por qué el último Tujuré, hermano? Bueno, ¿cómo...? ¿Se van a hacer Tujuré en el mocho o qué? Bueno, pues es la idea. Es la idea. Bueno, el último Tujuré, se me ocurrió ese nombre, dado que, bueno, es el mes de Santa Cruz y el Tujuré es algo muy típico de aquí. Claro, y además es algo que te da energía, que te da potencia. Exactamente, y fue por esa razón que se me ocurrió ponerle ese nombre para hacerlo atrayente. Entonces invita a su gente. Bueno, los invito este viernes 30 en la locomotora, que está en la calle 21 de mayo, número 218, básicamente al frente del casco viejo. Y donde venden los sanguíes de chola, ¿no? Ah, al ladito de donde venden los sanguíes de chola. Vamos a estar desde las 10 de la noche. La entrada va a estar a 30 bolivianos, si se puede adquirir esa misma noche. 30 pesos para ver cuatro bandazas. Y se van a estar regalando el split que va a ser grabado entre lucid y flojera masiva. También se va a regalar el disco de Alvin Tuaz. Y se va a estar sorteando un piercing y un tatuaje de la mano y agradecimiento a Gallo Rojo. Muy bien. Muy bien, Gallo Rojo, un capo. Un aplauso, por favor, para la movida del punk rock, que también está actuando. Vámonos con un temita de All Belong To Us. Blinded. Eso.